Los sufridos, así como el zorro Malagüero Buenas zorro Así como el Luchy Ramos Muchas gracias, mi Fredo Asensios Con esa guitarra fascina Canta, chispa, canta Corazoncito, dime por qué, dime por qué ¿Por qué voy a llorar? Colegialito, dime por qué, dime por qué ¿Por qué voy a sufrir? ¿Por qué acabas con tu venta? Con un grato sin comisión ¡Es! 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 Canta, chispa, tu adorador Más cariño, con cualquiera Eso sí ¿Por qué lloras, corazón? ¿Por qué? ¿Por qué sufres, mi amor? Si acá está, si acá está tu Luchy Ramos Ya viene, amor, amor ¡Allá! Las poemas, arriba Las poemas, arriba Las poemas, arriba José Valera Así que, si acá está, si acá está, si acá está행 Más cariño, papas, piedras La mala hierba, botaluya Sobre la arena, tira lo pe Si es que retoñe, retoñará Ateruya nunca florecerá La mala hierba, botaluya Sobre la arena, tira lo pe Si es que retoñe, retoñará Ateruya nunca florecerá A la familia Paz Muchas gracias, salud, salud Oye Willy, pásame un vacío Suavecito La familia Paz Salud, 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 salud Vamos a tomar Líquid, líquid, líquid El manager de Chispita, el zurro negro La palma se arriba Los brazos arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteras Chispita, chispita Chispita, chispita Chispita, chispita Chispita y su animador Y ahí viene Muchas gracias Oye, junto con los sabrositos acá Marcando la diferencia Acabamos Gracias Oye, gracias, gracias Gracias Muchas gracias Salción, salción Sí, sí, sí La, 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 la La, 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 la Sí, sí ¡Gracias!